¡Suscríbete al canal! ¿Que me paro? ¿Que me paro? Estoy reanimando ¡Ah! ¡Suéltame cabrón! ¡Si eres tan machito tuyos solos cabrón! ¡Ándale! ¡Listo! ¡Lo tengo! ¡Estoy sangrando! Me dispararon desde atrás por otro tipo ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! Havales a tus amigos de la sangre derramada aquí de cómo llamabas a tu mamá y quiero que les digas que son los siguientes ¿Entendido? ¡Frankie! ¡Frankie, sí! ¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! ¿Creéis que lo entenderán? Seguro que se ha meado aquí, pero hasta los suyos van a mofarse de él por esto. Imagina lo que harán los rebeldes. Es como una misión sobre la otra, ¿no? Es como una misión sobre la otra. Ya lo tengo, yo piloto. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Creo que estoy recogiendo las cosas de acá. Recogiendo las cosas de acá. Es un documento. Tengo algunas ideas. ¿Está Marco Cruz? El pinche actor gordo. De hecho, él mismo quiere hacerse político. ¿No crees que a los famosos se les compro, pero hay que atraerlos? Sí, sí, por supuesto. Bebe Herrera, una estrella de telenovelas colombiana. Es la estrella de El rostro de la patinadora. He visto esa telenovela y ella es muy bonita. ¿La conoces? Juega al póker. Si celebramos un pequeño torneo, podría traer a alguno de sus amigos... ¿Qué está hablando, amigo? Bueno, tú te encargas. Pero no es necesario que ni ella ni sus amigas entretengan personalmente mis contactos. ¿Comprendes? Sí. Desde luego, jefe. Creo que... Quiere que los entretengan a él. Quiere que los entretengan a él. Cuidado. No. ¡Vaja, vaja, vaja! ¡Vaja, vaja, vaja, vaja! ¡Van a echarla para atrás! ¡Van a echarla para atrás y no puedo! No, ya, no, ya. ¡Se los vieron! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! Dispara, dispara. Yo no estoy por esta. Un enemigo muerto. ¡Ahh! Eh, aaahhh! ¡¿Qué pasó?! ¡INA MAN, NO BIEN! ¡E Could the- 可以! Veo a otro enemigo! Ni siquiera que me caída al lado, casi. y un gobernador argentino está en la ciudad visitando el complejo turístico para a pillar cacho, lo grabamos echando un polvo y lo chantajeamos, podría ser suficiente para conseguir que el resto de vips se vayan, esperad aquí hay una caja de armas ¿Caja de armas aquí? ¿Caja de armas? Sí, ya me recorré Toma de tu brato La bola y ya te he querido Excelente Excelente ¿Y qué pasó con el helicóptero? ¿Y qué pasó con el helicóptero? Eh, cayó Estáis saliendo muy caros, ¿no? Estáis saliendo muy caros ¿Por misión en el helicóptero en el helicóptero? ¿Cómo mantiene vehículos? ¿Por qué pedís a los rebeldes? No, 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 estáis saliendo muy caros No, 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 estáis saliendo muy caros No, es que estoy saliendo muy caros Ah, si querí, ya... Cambiamos de jugador, no sé, pues, estoy saliendo muy caros ¿Por las misiones? ¿O todavía me necesitas? ¿O todavía me necesitas? ¿Te necesitas? Vamos Cajado Pensé que me quería cambiar Espero que no me elimine Esta vez, cuando terminemos el juego, no me terminéis matando No... No, dice La última vez me mataste, con eso yo me acuerdo Oh, oh, espérate, esta versión la conozco Si, esta versión la conozco La versión la conozco Bowman, estamos en posición Algo que nos sirva para identificar al asistente de cárcita Nada de lo que estemos en un momento No olvido ¿Qué pasó? Lo que pasa es que esto lo tienes que identificar con el tron Ah ya, pero estábamos en un avión Usa el tron, o yo uso el tron El tron tiene mayor orcao Estamos en posición, algo que nos sirva para identificar al asistente de casita Nada de lo que estemos seguros, deberíais de tener micros entre vuestro equipo Probad en alguna de las zonas donde se junten los VIPs Uno de ellos podría daros la ubicación del ayudante Os llamaré cuando oigamos algo Y recordad, los micros no servirán de nada si os descubren Que no os descubran, poned los micros y largaos, no mováis ni una sombra ¿Cómo se pone un micro? ¿Cómo se pone un micro? Si Si ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Tienes que acercarte a los puntos amarillos que están designados Si Y eso ¿Y con qué po? ¿Con qué tecla? ¿Con qué tecla? ¿Con qué tecla? Eh... no Tienes que... se colocan solo po Apretar la A y listo No me dejo ¿Con el tron no me dejas? ¿Con el tron no me dejas? No, pues con el tron no Ah, pues como me dijiste que teníamos que entrar con el tron ¿Con el tron? Si, no, era otra misión No sé que no era esta Era para el chip El problema es que... ¿Cómo? ¿Cómo es? Un cupido ¿Cos sobré? Un par de fos Coisas Unslutente ¿54 Mata a ti, cabrón. Espérate, espérate. Déjame ver si vea el otro. Pero si mato el de afuera. No hay una camioneta con huele afuera. Así que cuidado. No hay parido ahora. Debo que se vaya. Debo que se vaya. Gracias. ¿Qué nos vio? ¿Qué? ¿El auto? ¿Qué mijas lo estás viendo? Que mijas lo estás viendo. Aunque sea una misión de un nuevo auto. Tranquilo, que luego... ¿A cuál le voy a esperar tú? ¿A cuál le voy a esperar tú? ¿A cuál le voy a esperar tú? ¿A cuál le voy a ir tú? ¿A cuál le voy a ir tú? ¿A cuál le voy a ir tú? Vale. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Tres. Dos de las manos. listo uno anda con la pistola tiene silenciado tu pistola no 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 cuidado bueno bueno Entra Ninguna más Sí, lo veo Vamos Cuidado que puede haber más gente Deberíamos conseguir suficientes trapos sucios Como para que Bowman sepa dónde está el asistente de casita Vámonos de aquí Falta la mecánica de De poder recoger los cuerpos Vámonos porque No puedo Y os lo voy a sacar después ¿Pueden hacer cosas que nos ven? Se puso el asistente de casita Y ahí pone mi... No va para allá luego ¿Puede para allá luego? Vámonos por el lado de acá Así que podemos subir todo, ¿no? Yo voy a meterle paso Yo voy a meterle pa'o No son los que me llicó Pues pues lo reviste Se lo robaron Ya abandoné la zona yo ¿Abandonaste la zona? Si El ayudante de Carcita es tan popular como una animadora que toma la píldora Los micros han captado a un huésped mencionando su ubicación Os la envío Gracias No perdáis el tiempo con este tipo, simplemente matadlo y marchaos Recibido, cambio y corto Uh, excelente Uh, excelente Infiltración, matar y... Matar y... Y dos pa' uno Ah ¿Qué pasó, Oscar? Cuidado Cuidado Por aquí veo un grupito de objetivos ¿Estás listo? ¿Puedo ver un grupito de objetivos? Esto es la razón política Yo estoy por el lado Yo estoy por... Es la habitación del objetivo, todos en silencio Por aquí veo un grupito de objetivos Por aquí veo un grupito de objetivos ¿Están grabando? ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? ¿Están golpeando? No sé si estoy grabando o no Nadie sabe lo malo que fuiste Malísimo ¿Te voy a castigar? ¿Mereces que te castiguen? ¿Casi? Sí Sí ¿Estás listo? Dillo, travieso que eres Y un sinvercuencia, ¿verdad? Dime lo que hiciste Me robé una cosa Estoy bueno en eso, nina Algo grande, me imagino ¿Y ahora? Tenemos una albao ¿Qué hay que hacer? Ah... Sí, tenemos una... A patas este más Voy a tocar este poco Voy a tocar este poco ¿Qué es la pata de un gato? Tú... Tú robaste una... ¿En serio? ¿Qué gato? Tenía una pata de madera Y la robé ¿Puedo? ¿Qué más? Puedo ver un grupito de objetivos ¿Qué coño era eso? Fuera lo que fuera lo tenemos Los días de carcita Como traficante del cártel han terminado Quiero volver a ver esa mierda Estoy esperando a Farita ¿Yo estoy del otro lado? O sea, la maté de los detrás La maté de los detrás Ay no ¿Qué no te voy a llamar? 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 Te mataron Yo no quería morir Seguirá Con tu carrer No te voy a llamar Estoy retopellado con mi Qué rojo Bueno 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 hay que ir por el archivo Pero tres más fáciles de entrar No, ahí viene un poco Tres menos Tres menos Ahí no, ese me dio ¿Mata? No Estoy dando la guapa No, no, no No, no, no ¿Tenés problema este foco va a subir? Vuelta otro Vuelta otro Ahí dentro, tenés que entrar por la guapa y entrar por la guapa de adelante Baja, confirmada Vuelta otro Mejor es para más fuera Estamos, vale Sí, está todo listo Sí, está todo listo Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros Vamos Tenemos la ubicación del casino del cartel Llevemos la guerra a ese casino A ver cuánto tiempo aguanta Carlita al margen Esto está lleno de lucecitas e interruptores Aquí está ¿Qué pasa? No, no No puedo Puedo ¿Esto es que todas las misiones están como a la orilla de la playa? Si Si ¿Esto es que no es ahí arriba al lado? Creo que no podía agarrar lo mejor solo Objetivo muerto ¿Quién se apunta a robar un helicóptero? Me matamos a un civil No, gente, entra de nosotros Estos anuncios muestran la ubicación del complejo turístico del cartel Si les atacamos a él, le joderemos el negocio a Cercita Enemigo liquidado Listo Vamos a ver No puedo ver Vaya nomás Vamos, sube Vamos, sube Si, va, sube Si 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 Ya Pensé que éste había ido subiendo Pensé que éste había ido subiendo No, no dejaba Dejáis la misión, hacemos una acá ¿Está en el lado? ¿Está en el lado? Sí ¿Estáis viendo eso? Es un complejo turístico Un complejo del cartel Vamos a coger a los recachones A coger el turismo al cartel Y a mandar a Cercita de vuelta a Agua Verde ¿Está en el lado? ¿Está en el lado? No sé ¿Está en el lado? No sé Si Si No lo puedo agarrar Si No lo puedo agarrar Si 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 Porque Fui a ver si lo podía tomar de vuelta Y no me hizo Bien ¿Está en el lado? ¿Estás en el lado? No lo puedo agarrar ¿Está en el lado? Mátenos a todos! Mátenos a todos! ¡Qué no llamo! ¡Qué no llamo! ¡Atención! Aguanta ¡Estoy sangrando! Los ciudadanos me disparan ¿Se mataron? No, no Los ciudadanos me están disparando No había bajado No había bajado Es que hay... ¿Cómo se llama? Civiles acá entran Vienen los rebeldes Es que sacar a los civiles por si no cuesta mucho más Al ver a quien te está disparando Casi dispararon civil No había bajado Pero me quedé con las ¿Cómo vas? EF EF ¿Hay uno que está debajo o tuyo? ¿Qué fue el que me mató ahí? Ahí justo debajo hay uno Vale Vale Tienes que ir como a este punto para poder... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Abajo, abajo! Hay una arriba, a ver, a ver Bueno ¿Qué falta? Ya me... Me reincorporé Me reincorporé Me reincorporé Ah, estoy un poquito lejos Un poquito lejos No bastantes Un poquito no bastantes Pero... ¿Estásoder? ¿Como está? Casi perdón Maís Dás especial ¿Puedes ir yendo donde? ¿Puedes ir yendo donde? ¿Puedes ir yendo uno? ¿Puedes ir yendo uno? Uno Aparlas un poquito ¿Estas muy raro? ¿Estás subiendo otro? Esta Se oiga, necesito que la alcista se salga por el fondo Ala ¡Curado! ¡Curado, señor! Cuidado. Aquí es el radar. ¡Curado! Cuidado, compadre. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hace ya alargado el edificio destruido! ¡El papá zapador está satisfecho con nuestra ofrenda! Esto debería llamar la atención de Carsita. Y ahora, ¿tiramos los dados o volamos la mesa por los aires? No, pero el edificio... ¡Ah, bueno! Cuidado que... ¿Es cierto, no? ¿Es cierto, no? Hay enemigos. Hay... ...carrucción del dron. No puedo ver ni oír nada. Espérate. Espérate. Busquemos primero que ando. Primero que ando. Es de... Es civil. Es civil. Es de auto muerto. Se me cae esta para hacer alguien. Se me cae esta para hacer alguien. Vale. Se pone que por celado hay alguien. Se pone que por celado hay alguien. Se pone que hay alguien por celado. Se pone que hay alguien por celado. Hay otro que está por aquí. Espérate. 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 A ver, tengo el segundo. Muy bien. Buenas. Vamos a ver si tenemos... Se ve que hay uno cerca de los autos. No tengo visión del toy. Ahí está. No, pero... No, pero no... Bueno. Está. Si el sitio no es este, no se cual será. Disparamos a lo loco para asustar a los VIPs y obedecer que... Ah, hay que defender la posición. ¡Oh, joda! 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 Vigilad los flancos. A los VIPs ya les ha quedado que este sitio no es seguro, ¿no? Solo un poco más. Viene gente de frente. Tenemos a los lados. Cuidado. No. ¡Hijo de puta! Tengo que esconder un poquito. Tengo que esconder un poquito. Esconder un poquito. Tengo que esconder un poquito. Aquí está. No. ¿De dónde? De dónde. De atrás. Muchos civiles acá atrás. Muchos civiles acá atrás. Muchos civiles acá atrás. ¡Oh, joda! o que? o que? o que? vienes a otro vienes a otro Uno va para acá No, uno atrás No, desde el lado, cuidado Desde el pasillo ahí Desde el pasillo ahí Desde el pasillo Acabo de ver a uno con sus fusiles ¿Puedo ver a uno con sus fusiles? No, 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 no Me jugué un poquito Me están disparando Cuérete, cuérete, cuérete Cuérete, cuérete Carajo ¿De dónde? No sé, ¿a dónde me están disparando? Atrás, atrás Ya me bajaron hoy Ya me bajaron hoy Quedan 10 segundos, aguanto, aguanto Viene gente por atrás Por eso el Tenés que estar por la granja y por atrás Ya, por eso Estoy ahí los viejos Cuidado si están acercándote Cuidado si están acercándote Bueno, bueno, bueno No 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 sé si lo hicimos Yo creo que logramos la misión pero no No, no No sobrevivimos No sobrevivimos Ah Es que la postura ahí estaba bien mala para cubrirla Si Acabas que llegaban por atrás, por delante ¿Yas? 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 Ay no, no No, nada Acá está Ahí, me puse en muy bolleto ¡Hostia puta! ¿De dónde? Cuidado, un flanco tirador Un flanco tirador a la diadona Muerto Están escapando Maten al... Muerto NOMAD, la ISA acaba de interceptar una llamada Has causado tanto revuelo que Carcita ha vuelto a agua Va a dar una fiesta todos los días de la semana Quiere convencer a la gente Ayy 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 Justo lo que tenía pensado Cambio y corto No Chute, chute No lo puedo tomar No, no, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 Ay Joder Lo que me va a doler mañana Si Otro más Uff Vámonos 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 Elévate Elévate lo más alto posible Vale Vamos a caer en paracaídas Pronto K7 tendrá que venir a encargarse de su negocio personalmente Sí Esto va a doleroso Esto va a doleroso Recuerda, con la E Ahora cae y dos Y no era con la vela, ¿eh? Acaricia la E Está bien para mí Uff ¿Estamos en lugar? No, no, no estoy yendo, espérate Te muevo justo, justo Te muevo justo ¿Me tiro? ¿Me tiro? Ya, tírate Ya, tírate Voy Nos vamos Como que estoy cayendo para el otro lado Por favor Como que cae al agua, amigo Ah Los botones son con el contrario Pero... Pero... Carajo, sí Podéis planear y todo Ay, no Caí, 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 caí Ahí estoy sobrevolando la zona Sobrevolando la zona Tengo a Carcita a la vista Un corte Pero yo todavía ni bajo Esta cosa se demora mucho Necesitamos al objetivo con vida Para obtener información Están en este edificio, está solo Las manos, las manos No te muevas Medio hora más tarde No tengo, no tengo, no tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo Me estoy mareando Me estoy mareando Pero mirad que también nos agarran No, también nos agarran No, también nos agarran No, no Oye, espera Solucionemos esto ¿Cuánto dinero quieres? 500.000 Y los consigo muy fácilmente ¿Sabes quién es mi papá? ¡Aaah! Me importa una mierda el dinero, Carcita Trabajo para el gobierno estadounidense Gastamos miles de millones solo en jabón Para ganar votos Sí ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero un lista De los visitantes a tu complejo turístico ¡No lo sé, carajo! ¿Te agarraste el pd? ¡Aaah! ¡Está bien! Esto no te lo dije yo La información de los invitados Se guarda en un servidor, ¿ok? Lo tenemos Excelente, misión cumplida Misión cumplida Voy a buscar la misión Ya sé si se le llama agilidad Bueno, eso es el arma de agilidad Se le llama agilidad Espérame, dame un segundo Espérame, que hay gente que... Espérame que hay gente que... ¿Por qué es que están lejos? ¿Por qué es que están lejos? ¿Por qué es que están lejos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Localizando el servidor a la mía Tenemos un helicóptero morado dirigiéndolo a nosotros Tenemos un vehiculo de combate Te vieron? Te vieron? No No vieron Te vieron Te vieron Me alcanzo A ver ese tipo Vale A ver si es que puedo estar por aquel lado Enemigo batido Vuelto el otro Bien, bien, bien Voy a dirigirme a la estructura esa Para la estructura esa Para tener cobertura Para tener cobertura Muerto Muerto Tienen un vehiculo a través de nosotros también Esto hay que eliminarlo Objetivo eliminado No, llegó un camion Joder Me he jugado Dos Vale, vale Rebajo uno Reviéntalo con granado que venga aquí Vienen 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 Te repliegas Eh, pues son Dimasio Dimasio Básate 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 Estoy desplegando Estoy desplegando Estoy desplegando A ver si me he estado Pobre Estaba por uno de los caminos No me voy a jodiar Catorce segundos Muerte 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 Me estoy Moviendo Cuatro Tres Dos 3, 2, 1 ¿Estas vivo todavía? Vivo, vivo ¿Estas vivo todavía? Si, todavía Camino Andalos no andan bien Hola, mi amigo Sorry, el código se lo tengo a un amigo ¿Vas a buscar? No, cuente Estoy intentando limpiar la zona Voy a hacer el factor con el helicóptero Ya, cabrón El caer ruido me sirve porque así lo distrae Hay un segundo objetivo Ahí me están dispando de atrás No, me bajaron ¿Se bajaron? Sí Aquí apareció como 10 o N Como 10 o N Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estoy, pero completamente arrodillado Así que no Ni penséis Hombre Estoy tratando de mirar a los que están arriba Por tu lado Es que está lleno aquí Está lleno Empezaste a disparar y empezaron a salir un montón Puedes hacer cucarachas Mejor me despliego, ¿no? Mejor me despliego, ¿no? Sí Ravienta todo lo que podáis Cuidado con los morteros Creo que yo destruí un Un tiramisila Un tiramisila Un tiramisila Está lleno de francotiradores Lleno A ver El problema es que la entrada del recinto está muy lejos ¿Cierto? Sí No está fácil llegar ahí Despliegan, ¿eh? Despliegan, ¿eh? Despliegan, ¿eh? Le voy a dejar en un edificio acá arriba Y se los va a ir echando Viste este ojo Viste este ojo Viste este ojo Vamos Bienvenido Viste este ojo Vamos, el helicóptero No aguanta No aguanta No aguanta, por favor No aguanta, por favor Mayday Mayday Veo a un objetivo que lleva sus fusiles Está sonando En cualquier momento me caigo Enemigo liquidado Bueno Estoy tratando de limpiar la zona, pero... Voy a sacar el drone Voy a sacar el drone Desplegando drone ¿Aquí? ¡Amigo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me caí, ¿eh? Me caí, ¿eh? Acá No me reviví ¿Sí? ¿Sí? Sí Yo te voy a ver bien mejor Pero la verdad es que me cago en la niña Siempre Vamos Yo te voy a estar en agosto Ahora sí Yo aquí no sé cuántas personas tengo Hay que defender la posición, a dónde se Voy O viene un helicóptero desde arriba Ojo Donde Lo hice como si fuera fácil ¿O está otro? Vienen con la va Vienen, vienen, vienen con todo Tenieron un Tenieron un Que los rebeldes sepan dónde encontrar estos suministros Hay que tener un helicóptero en persona Hay que tener un helicóptero en persona Creo que los eliminamos a todos, creo ¿Qué chingados te esperas? Vamos, tienes la madre con todo Vamos a enseñarles quién manda Viene más gente ¿De dónde viene? Aquí hay un punto de arma Bueno, por aquí, no sé, es que aquí o abajo Ah, está allá abajo ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Arriba? ¿Arriba? Ah, me voy a hacer la cabazos, acá está Ah, bueno Mirad, una caja de armas Genial, esto me puede servir Genial, esto me puede servir Esto, cañón de... ¿Linamos? Sí, lo sacamos a todos porque... Porque... Está bien ahí Está bien ahí Hay un punto de habilidad acá en el edificio central Vale Lo hicimos muy bien, amigo Lo hicimos tan bien que me sorprendo Acá está, sale el último piso Estamos a punto de acabar con todo lo que es colonia de Scarsita 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 Cinco segundos Para que se vaya la verdad Voy a hacer el punto Descarga completada, todo listo No sé si quiero saber quién está en la lista de invitados El grupo Bilderberg, seguramente ¿Quién? El mismo Hey, he encontrado una medalla de Santa Blanca Está ahí abajo, poquito Listo Bowman, Agua Verde está despejado Les va a llevar años a arreglar sus relaciones Listo Los negocios de Scarsita en Agua Verde se han terminado Ciertas personas de esa lista VIP van a recibir visitas muy incómodas Los pesos pesados del gobierno se preguntarán qué cojones estaban haciendo en Bolivia Lo estamos haciendo muy bien Seguire